Yamitas queridas, muchas gracias por apoyarme en el primer Haciendo Sobremesa Muchas gracias por todos los comentarios y por los likes que recibí en ese primer video Aquí estamos de nuevo con sobremesa número 2 Así que así vamos a ir comentando algunas cositas que quería hablar con ustedes Así que prepárense un tecito, denle like a este video y bueno, comentamos El primer video en realidad que hice Haciendo Sobremesa comentando sobre César Whispe Y sobre Anto Larraín y la gordofobia y todo este tema En realidad cuando yo quise hacer referencia a que no me gusta el feminismo ni la gordofobia Cómo se vive en las redes sociales, es porque yo considero que en las redes sociales Se vive con bastante extremismo y a mí los extremismos no me gustan No me gusta ser demasiado extrema en mis pensamientos porque para mí nada es negro o blanco Hay muchos grises y muchos tonos en el medio de todas las situaciones Así que no me gusta en realidad, no me gusta cómo se vive el feminismo en las redes sociales No me gusta ese tipo de feminismo y yo lo vivo en realidad a mi manera No lo vivo posteando fotos o no lo vivo sacándome fotos con mujeres y cosas así Yo no lo considero que está mal pero considero que eso no es activismo No es activismo para mí Y tengo otras maneras también de vivirlo porque yo no soy de ese tipo de gente De que se saca fotos con distintos cuerpos de mujeres para decir que las aprecio y todo Y después estoy matando o matoneando gente por las redes sociales Así que eso Y bueno sobre todo yo considero que en realidad en relación a los cuerpos y todo lo que tiene que ver con la supuesta gordofobia que se vive en el mundo Y todo lo que promueve el capitalismo en relación a los cuerpos Yo creo que la resistencia real está en que no nos importe Tan simple como eso Que no le demos importancia en realidad al cuerpo Y cuando digo que no le demos importancia a nuestro cuerpo no es que lo dejemos estar No es que nos dejemos de ejercitar Que comamos mal Yo creo que sinceramente no nos importe tanto No nos importe lo que el marketing nos quiere poner en la cabeza No lo que el capitalismo quiere inculcar Si no nos importa Eso es en realidad creando resistencia Para mí Así que muchas gracias por todos los comentarios que recibí Como yo ya dije ya siendo guatona, siendo gorda o como me quieran llamar A mí César jamás me ha sentido mal con los vídeos del César Jamás me ha sentido ofendida por los vídeos del César Yo creo que sentirse ofendido es porque uno quiere en realidad sentirse ofendido Uno deja que el input o que los impulsos del exterior No hagan sentir así No hagan sentir inferiores, no hagan sentir ofendidos Así que Chiquillos, llamitas queridas No se sientan ofendidas si alguien le dice que su cuerpo es feo o lo que sea Mándanos a morir, a mí me da lo mismo De verdad que Me da lo mismo Lo que tú piensas sobre mí O lo que el marketing piense O lo que quiera hacer de mi cuerpo Yo creo que eso es que da resistencia Eso Pasando a otro tema Que es el tema que yo quiero hablar ahora en Sobremesa número 2 Es sobre, mira Yo te cuento una cosa Yo no soy una ávida lectora Y que yo voy a las librerías y consumo libros así Niña, la mentira más grande Yo no soy así De verdad que yo no soy una ávida lectora Pero a mí Tengo la, no sé, la suerte De que cuando leo Y escojo algo para leer Me gusta lo que leo Me gusta lo que escojo Así que Bueno, quería hablarles hoy día un poco de libros Ya que estamos en esta En esta onda de comentar libros Y Y demás Bueno Como les dije yo no soy como una ávida lectora No me considero Alguien que lea demasiado Pero tampoco me considero De que soy alguien que lea Tampoco Tampoco No me gusta ir a las librerías A esas librerías de renombre Por ejemplo Que hay en Chile Porque de partida Niña, lo caro que es Mi presupuesto no me alcanza Para comprarme un libro original En Chile Que sea así como Wow Que Y por otro Porque la librería de renombre Que hay en Chile Bueno Tienen todos esos textos Que ya sabemos Todos esos textos Que no me gustan mucho En realidad Y bueno Hay veces que estoy buscando Como algo diferente Aquí Donde estoy viviendo ahora Tengo la suerte De que hay muchas Tiendas de caridad Y las tiendas de caridad Siempre ponen todo Como a una libra Como a mil pesos ¿Cachai? Entonces como que uno va Y uno puede encontrar Cosas muy bacanes Originales A precio de una libra De mil De una luca De una mísera luca Y uno encuentra Videos CDs Tengo los videos Y tengo los CDs Que siempre quise tener Ahora Ya un poquito más vieja Que cuando yo era Un poco más joven Y no podía comprarme un libro Original a 30 lucas De verdad Así que Bueno Quería hablarles de un libro Que mira Yo tengo en mi vida En mi vida yo tengo En mi vida No olviden eso Yo tengo Tres libros favoritos En mi vida El primero es Battle Royale Que está aquí Que Estoy enamoradísima De ese libro Yo lo he leído Ya quizá unas 3-4 veces En distintas etapas De mi vida Y a mí me encanta Ese libro De verdad que me encanta Quizá en algún momento Hable de ese libro El segundo libro Que a mí me encanta Es el de Carlos Pinto Que es El silencio de los malditos Que es un libro Que no me acuerdo Cuando lo sacó Pero ya lo sacó Como hace varios años atrás Que bueno Que narra Una situación real Que ocurrió en Chile Que fue bastante famosa Fue un crimen Que fue bastante famoso Pero eso también Yo creo que lo vamos A comentar después Lo que yo me quiero Concentrar ahora Es en el libro Este libro Hermoso Precioso Que acabo De terminar de leer Que es esta Niña se ve al revés Pero bueno Voy a sacar una foto O un pantallazo Así como Bueno Que es este libro Este libro No sé cómo ponerlo Porque la cámara No me ayuda para nada Es este libro El jardín de los inocentes Lo acabo de leer Es un poquito Sí Tiene bastante Bastante Que leer Ahí está Ahí está Mira yo creo Yo creo que de verdad Carlos Pinto Fue sacado De un libro O una película De Tim Burton Que Yo creo que Él sería de verdad Un personaje de Tim Burton Yo creo que Salió de la mente De Tim Burton Y bueno Carlos Pinto Ahí está Y nació Bueno Acabo de terminar Este libro Y yo estoy así Como un venado Alumbrado Así De verdad que Me encanta Me encanta Por muchas cosas Bueno A grande rasgo De verdad que a grande rasgo El libro cuenta la historia De una pareja De Edison y Emilia Que son una pareja En Chile obviamente Que dadas Distintas circunstancias Ellos empiezan a comer A cometer delitos Muy graves Delitos violentos Delitos Muy 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 graves Y en esos delitos Se entrelazan Todos Entre sí Todos Esos personajes Que Sufren O son víctimas De esta pareja De Edison y Emilia Tienen algo En común Tienen algún Algo Que los entrelaza No les quiero contar Así como A grande rasgo De que se trata Todo Pero en general Es eso Una pareja Que dada la circunstancia Y dada su necesidad Económica De tener dinero Dada su Bueno La necesidad De Nekala de Elegio Ustedes ya saben Que cuando uno Mira el ser humano Mi amor El ser humano Cuando uno necesita plata Cuando uno necesita plata Y uno empieza aquí A maquinar Ya lo sabré yo Uno empieza a maquinar Y hay personas Que no lo Que se lo llevan Por otros lados Que se le van Los cerros Mija Y no lo pueden Ir a buscar Al monte Y bueno Eso Entre esa necesidad Económica De tener ahí Chunchun Chinchin Cash Entre esa necesidad Económica Ellos Arman Una clínica Clandestina Para Para aborto Entre Bueno Entre esa necesidad Económica Que ellos tienen Ellos arman Una clínica Clandestina Para Como digo esto En youtube Sin que no me Entonces Lo siento por la cámara No sé lo que le pasó Entonces Entre yo Entre esta necesidad Económica De tener ahí Chinchin De tener billetes Monedas Auspicio Para vivir Ellos Arman Una clínica Clandestina Para la Interrupción Del embarazo Para interrumpir Embarazos En mujeres Que necesitan Ayuda Que necesitan Poder liberarse De esa responsabilidad Que no tienen Ellos Edison No Ellos Edison El El Compa De uno De los Personajes Principales De esta historia Él Estudia Medicina Pero no Tiene Los Conocimientos Tan avanzados Como para Hacer Estas Interrupciones ¿Qué pasa? Un día De aquellos Todo sale mal Todo sale mal Un día De aquellos Se les va Una paciente Y ahí Empieza Toda Esta trama Hay Dos detectives Que empiezan A investigar Estos hechos Y ahí Todos Empiezan A entrelazar Y todo El final De este libro Es Wow Yo me quedé Así De verdad De verdad Que sí Se lo recomiendo Mucho Y se lo Se lo recomiendo Mucho Porque bueno Sobre todo Se lo recomiendo Por la narrativa Nosotros ya conocemos Ya cómo es Carlos Pinto Cómo hace sus Trabajos Audiovisuales Y uno sabe A lo que Atenerse con él Pero la narrativa A mí me gusta Porque Yo siento que él Que el autor De este libro Juega mucho Con las palabras Y hace muchas metáforas Que resultan Ser hasta poéticas Delitos Que son muy graves Que son muy macabros Que son muy violentos Y Me gusta eso Me gusta que Estas metáforas Tan poéticas Describan Situaciones Que son muy violentas Y eso hace Que uno Quiera de verdad Leer 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 Capítulo Por capítulo Y que uno No quiera parar Incluso Ocupando Estas metáforas Es súper El libro Es súper Como light De leer Aquí se ve De que igual El libro Igual es Es un poco Igual gordito Un poco Igual gordito Y que Uno igual Necesita tiempo Pero siento De que no es Un libro Que sea así como Difícil de leer No ocupa Palabras difíciles Pero sumé Pero el uso De la metáfora El uso De la retórica Su narrativa Es muy exquisita Y a mí de verdad Que a mí me encanta Este libro Igual que El silencio De los malditos Pero tiene una historia Completamente distinta Aunque son igual De crímenes Y de delincuentes Esa historia Un poquito distinta Esta historia Deja pensando Muchas cosas Y la primera Cosa que deja Pensando Es que Si La típica La típica Pregunta En psicología Si los Psicópatas Se hacen O nacen Pero Carlos Pinto Lo lleva un poquito Más para allá ¿Y qué pasa? Él lo hace ver Como una Como que hay quizás Una tercera Una tercera Respuesta Quizás a eso En lo circunstancial De los hechos En las circunstancias De la gente Que Por algún tipo De carencia Por algún tipo De necesidad Se vuelven Delincuentes Se vuelven asesinos Se vuelven Psicopatas Y es muy entretenido De verdad que Es muy entretenido El libro de leer Uno Empieza Imaginarse Niña yo hasta soñé Imagínate Yo hasta soñé Con el libro Y soñé con el desenlace O sea Oscar a la película Que me soñé En mi cabeza Es Es un cuento De verdad Así que De verdad A mí me encanta Me encanta mucho eso Y me encanta Me encantaría Como desarrollar No sé Conversar acerca de un poco De que Es verdad Yo creo que Parte de la psicopatía Parte de De la delincuencia De mucha gente Es en relación A las circunstancias Que viven en su vida Y quizás No la circunstancia De que Hay que nacieron En algún En un background Que es un poco difícil Es sino Es sino Quizás La circunstancia De que La carencia No sé La carencia económica Y que te llevan A ser delincuenta Es muy increíble Es muy increíble Que gente que Por ejemplo Que queda Esplayada En este libro Que Gente que es muy inteligente Se va a poner Mal camino Y se hacen delincuentes Se hacen psicópatas Es muy entretenido Y también La inteligencia De los psicópatas Porque Son seres Que son demasiado inteligentes Y la inteligencia Llevada por un mal camino Resulta también En una Manipulación Del entorno En una manipulación De la otra persona Que es súper Es súper increíble En el libro Queda demasiado bien Explayado Demasiado bien Eh Puesto como ejemplo Y a mí De verdad Este libro Chiquillos Llamitas queridas De verdad A mí me encantó Me encantó mucho Este libro Si ustedes se dan cuenta Cachen Está piratadísimo Este libro Yo lo encontré Este libro Yo lo encontré En Saben en dónde Fui en septiembre A Vallenar Cachen Fui a Vallenar Y en la galería De Vallenar Atrás de la galería Donde venden Quesos y todas esas cosas Hay como Venden como libros Y ahí lo encontré Piratadísimo Pero bueno Ahí lo encontré Dado aparte Yo conozco a Carlos Pinto Yo lo conocí Cuando trabajaba en Casideas Él estaba En Casideas Estaba afuera De la tienda Y yo lo conocí Yo lo vi Lo divisa Y yo Pero yo tenía El silencio De los malditos Fotocopiado No fotocopiado Lo tenía pirateado Entonces como lo tenía Pirateado ¿Cómo le voy Y le digo Que me firme el libro? Carlos Pinto Si alguna vez ve esto Lo siento Pero no tenía mucho dinero Para comprar el libro original Lo siento Algún día lo voy a comprar Porque son libros Pero no tenía mucho dinero Así que eso Los invito a leer este libro Y sacar sus propias conclusiones El libro igual Hay que hacer así como Una lectura bastante Extensa No es un libro que sea Así como corto ¿Cuántas páginas tiene? Casi 500 páginas Tiene 482 páginas Pero de verdad que es muy bueno Se lo recomiendo demasiado Van a querer ir Van a querer pasar capítulo por capítulo Y no van a querer parar Así como yo Así que Eso Los dejo a todos invitados Para que lean el libro De este maestro del suspenso A mí de verdad Carlos Pinto Mira yo como niña rata Aparte de que me gusta Dross Yo amo a Carlos Pinto De verdad Quizá algún día Vamos aquí a reaccionar A mea culpa O al día menos pensado A mí me encanta Y no hay mucha gente Como él en Chile Y yo siento De que él remarca muy bien Todos esos Jeffrey Dahmers Todos esos No sé Otra Voy a creer como tonta Él como que De verdad que él Retrata a todos esos Jeffrey Dahmers Que han habido en Chile Y que porque son como Personajes criollos Nosotros como que No les damos en realidad La El reconocimiento Que se merecen Porque nosotros Vemos muchas Muchas series Muchos de esos canales Del Discovery ID Que relatan sobre crímenes Que han habido En No sé En Estados Unidos Donde yo estoy viviendo Ahora es el segundo país Con más asesinos En el En el mundo O sea Tócate los cojones Y de verdad Otra cosa que Aquí retota el libro Muy bien Es que los psicópatas La gente más psicópatas La gente más enferma Y caga de la cabeza Es la gente Que uno ve Más normal Y eso es lo que a mí Me hace pensar mucho ¿Por qué? Porque uno siempre cree Que los psicópatas Los asesinos Los que De verdad Se le arrancan Lo enano al bosque Son la gente Que Que están en un sótaro En sus casas O en una esquina De sus casas Oscura Con la luz Que va a pagar Y que ahí Entremañan sus cosas Y todo el tema Y que son gente Muy enferma Pero la realidad No La realidad Es gente Como la Como los Personajes principales De este libro Un estudiante de medicina Y una Y su polola Entonces es como Que de verdad Así como gente Que de verdad Han cometido Delitos Y que han Asesinado A otras personas Y han cometido Los crímenes Más atroces Son como tú y yo Se parecen Así como tú y yo Se parecen De verdad Son gente normal Que es gente de la calle Que van por ahí Y que Y eso Da para pensar Demasiado O sea Que importa Como tú te veas Si yo voy a desconfiar De ti igual Uno debería Desconfiar de todo No porque tú seas mujer Y te voy a proteger Y te voy a No 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 porque tú seas hombre O No Yo desconfío De todos Igual Y yo creo que ese Es el mensaje Que voy a entregar En esta Siendo sobremesa Hay que desconfiar De todos por igual De verdad Siendo hombre Siendo mujer Siendo Cualquier cosa Ella Hay que desconfiar De todos por igual Chiquillo De verdad No se confíen No hagan eso Esa Esa sororidad De porque tú eres mujer Y yo te Han habido mujeres Así como han habido hombres Que han cometido Un asesinato Y una cosa En nuestro país Terrible Así que Este Haciendo sobremesa Así como un poco más cortito Pero de verdad Porque lo acabo de terminar Y yo estaba así como Necesito contarle a alguien Lo que leí Así que eso No quería hacer muchos spoilers Porque Quiero que ustedes lo lean De verdad Entretenidísimo A morir Narrativa Espectacular ¿Qué más se puede hacer? Hasta incluso Hay Hay unos pasajes Paranormales Imagínense Si esto es como Droz De verdad Es como Es como Droz Hay hasta pasajes De verdad Hay hasta pasajes Paranormales Que él los cuenta Con una ¡Ah! Me encanta Me encanta Así que Llamitas Les dejo la invitación Para que leen este libro Y me parezcan O no sé Me den sus opiniones Quizás ustedes ya lo leyeron Porque esto es del libro Del año 2021 Creo Así que Llamitas De verdad Leanlo O no sé Díganme Si les gusta Mea culpa Si les gusta El día menos pensado No sé Si lo paranormal No sé Los crímenes Y eso Así que Denme su opinión Y muchas gracias Llamitas Va a haber Videoreacciones No se preocupen De eso Vamos a seguir Haciendo videoreacciones Pero también vamos aquí Acauinear Porque aquí venimos Acauinear Así que Muchas gracias Llamitas Que estén muy bien Adiós Bueno El libro El silencio Los malditos Lo había sacado En el año 2018 Y esto lo sacó En el 2021 Esto sí que son Éxitos de venta No Esa mierda Esa hueá De la La que brilla No sé Esto sí que es Esto Sí que es Narrativa Pura Y dura Y muy buena Ya Ahora sí Bye Bye